Y ahora vamos a tratar de hablar muy lento, haciendo los movimientos al máximo de nuestra capacidad de ralentizar, tratando después de ir encontrando cierto punto medio con una conversación natural. Ya no será hablar lo más rápido que podamos, sino tratar de, aunque al principio sea antinatural, ir rebajando esa velocidad y se consigue tratando de vocalizar al máximo. Fijaos que para mí ahora mismo eso es muy antinatural y para los que tengáis ese problema de hablar rápido también será antinaturalidad. El punto es practicarlo y después veréis cómo llegáis de manera sencilla, de manera orgánica, a un punto de equilibrio en el que ya no habláis lo rápido que hablabais antes, sino que ahora vais a combinar esa parte de la vocalización exagerada, y lenta, con esa forma de hablar rápido. Y os quedará un discurso perfectamente natural.